es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con vaina de ceo vamos a ver que tal chicos más tres irunas en la descripción y estamos con todos estos en cursos saluden hola hola cuchurrúmines pues nada vamos a ver que tal vas a jugar defensivo vale que me he puesto la cosas bien no sé para que se quedó a 60 de vida tío y encima ahora muere no le de esquila a mí su por la línea suicida de ay dios mío ay dios mío después de arte y después de arte y cabrón de eso el mil con el maíz de puta madre para te voy a bajar porque tengo muy altos yo creo cuacema de un juego de edad con la tontería un gran juez también que me la suerte me pilla bien me pilla bien y se pillan aquí en línea van poder y no no lo vas a usar tengo miedo tengo miedo tengo miedo acariciar a un minión no con la cuna la que no sé por qué coño estoy impulsando nooo me cago en la hostia clásica que mierda puta vida tete me hace ilusión darle judeer yo moviendo porque creí que le tenía la q qué quiere corta la yerba buena idea jajaja nada vamos a jugar defensivo si 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 joder seguir caminando ves a brann ya aquí casi la cocina jajaja ay dios mío nada tenemos que jugar muy defensivo no se puede tener no podemos tampoco jugar agresivo ahora de verdad tra' es tu me voy a guardar la alfombrilla que se me estaba moviendo oh ahora no mira E3 Ese minion era tuyo Mira, mira, mira Buena, buena, buena Buenísima Hostia, que la revientan Dios mío Y encima ahora me tiran a mí, joder Había muchos minions, lo siento Por confiarme Me confía demasiado Me confía yo Escaro y bot Vale, bien Vale, buena Muy buena allí ¿Qué hace ya aquí? Compra a tus amigos Vale, bien, bien No sé Yo creo que sigue por ahí Es que no me fío No, está la brava Claro ya Tengo que irme a base Porque es que Preferencias Es que sí Que risa Ay, la mao Ay, Dios mío, es de tres Déjame Espérate Es que no lo sé usar Estoy aprendiendo Ya, hombre No pasa nada Lo único es el farmeo Que llevo 19 Y ya 34 Pero bueno, al menos una kill Podría ser peor, chicos También es normal, vale Vayne, ya sabéis que es de la game Y los dos que se han pillado Son counter super bestias de Vayne Así que nada Kaylee es de ese mayor counter No sé, yo sé Eso ¿Sí? Quédate el gordo, el gordo pa' ti Quédate el gordo Quédate el gordo ¿El gordo? ¡El gordo! ¡Joder! ¿Le di? ¡Joder! No le di No te voy a dejar el gordito El próximo gordo Una mierda Se va a jalar Se va a jalar Bueno, mira, mira, mira Por eso es que mi reacción es demasiado tardía No ha pasado nada ¿Qué hace el loco? ¿Loco? Yo creo que 3 Hasta que no le aprendes a usar Y tal es difícil Complica ello ¿Qué haces? ¿Qué dice esto? Ay, Dios mío, mi vida ¿Qué dice este? Ah, que se ha metido hasta la cocina ¿Qué? Sí Y cuando ya ha huido Se pone Y se pone a curarse aquí en mitad Y la ha pegado el Ignite Y la ha matado Bueno, este es casi que no tiene mano Si la agarro Ay, ay Tú sí que sabes Pues sí Uy, la torcha humana Uy Y se come la trampa Ay, qué bueno Me ha hecho gracia No, el intento estaba bueno y bien Pero se come la trampa La ha puesto ahí por si acaso otra vez El gordo, el gordo El gordo Pero dale al final Ay, Dios Menos mal Vale, buena, buena Está bien, está bien No, no, no Vale, buena No, no, no No . tiene nivel 6 yo no, porque yo soy 4 porque te irías a base vale, al menos ahora solo me saqué 16 minions ahora te me sacas muchísimo más vamos bien si, más o menos podremos ir peor la verdad ay, tu minions se puso en fe ya, ya, si que si, no, que si, no la cogías exacto, tu sabes, tu si sabes te tiras de loco y yo te cago el gordo te voy avisando a tipo tu me avisas me da miedo me da miedo no haces ningún básico, así tienes el básico cargado de 3 items es más fácil agitarlo te avisas vale, atenta atenta, atenta atenta, atenta por si acaso es que no me fío digo, no vaya a ser que el gordo la trazado me dan hell wow la tirada ostias quita x4 es que si no rebota bueno no tiene ulti Pon Brand no ulti Y tenemos Eh, bien Eh, dile que baje, dile que baje No tiene vida Ah, vale, vale Es que Kadri no tiene mana Brand no tiene ulti Tampoco tiene mucho mana Uff, cuidado No, es que no me fío, no me fío No, no nos podemos pegar tampoco No, no Si viene Gia, entonces sí Ay, que tengo ulti Pero es que no me fío Relaja la raja Con esos dominios los has visto Están pegaditos Están abrazaditos, joder Y me va fedeado ya Ya está, te lo hemos perdido Por fin tengo ulti Vale, el gordo, eh ¿Me dejas el gordito? Si Ya Si Lo has fallado, ¿verdad? Y... No, lo gané No, me piro Creo que ahora es como que no hay jungla No sé si o si habrás visto lo que ha pasado aquí arriba Pero... No, no Pero acabo de ver lo que me acabo de hacer aquí en medio Y ya me he quedado como vale No tengo jungla Me he quedado mirando como jungla Nada más El chico como No, no Mano No Ni Li Ni 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 Si, si, tú también lo viste Uy, uy, uy No sé, es que digo, ya que está ahí pues Ven, 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 te tiro, te tiro Ven, ven, ven Tranquila Tranquila Me ponías tú más nervioso Yo estoy tranquilo y Hijo, joder Me ha puesto de los putos nervios, eh Joder Y se come la trampa No, era para quitarla Porque si no caigo Y entonces... Si, ¿no? Voy Si, ahí estaba yo pensando en mis vainas Sorry Lájalo Por lo que meto la puta Gatelyn No, vámonos a base en... Si, yo creo que sí No, yo me quedo Si, apenas 6 Si, si, entonces si Un saludo a Diske, un saludo a Jorge Un saludo a Axel Un besito a Yasmina Tengo TP ahora, vamos Y ulti Puedo tirar TP ulti Puedo tirar TP ulti Uff, si que... Viene allí, viene allí Si, me voy a pillar Berser Si, si Me la voy a pillar, ya necesito movilidad y más contra estos No, no, no Yo es que estoy llena, hay que... No, no, no vengas, no vengas No, no, no vengas No, no vengas No, no, no vengas Que farmí, ya está, sí, sí Muy bueno con G Ah, bueno, yo decía su jungla, pero vale No, sí, sí, su... La Halo, no No, no, no puse, no puse, no puse No, 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 no puse, no puse Solo las hit Mira, tengo un ping Ping Vale, bien, perfecto Si, es esto, es esto, yo, es esto Confío en ti, eh, confío en ti, eh Vamos Si Ya aprendí, ya aprendí Uy, se me fue ahí aquí Vale, sí que hay que aposar un poquito Buenísima Por mía Se fue de tanto Joder, las trampitas de los cojones Mira Uy, casi, casi Casi Ojo, decía Mace que no juega con Vayne, eh Pues siempre me encanta este personaje Dios, que alcance tiene esa Q, ¿no? Madre ¿Qué? Joder, me ha rozado la capa, digo, la hostia Te pido la Q ¿Eh? Pero ten cuidado, ten cuidado Yo no sé por qué coño me he metido para acá Queica He que es un link lo que tiene En esta línea Buena Y se come la trampa ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, ha gasto Vale, ha gasto Aguantas que voy Esa trampa que te comiste No, me veo No me fío, tengo miedo Esa es mala idea Agarrar a Trey No, hombre, no pasa nada Si ha sido más que nada, no ha sido por llevar bien a Trey Cuidado que está la trampa Estoy yendo, ¿vale? Estoy llegando, estoy llegando Date de hostia, joven Aguanta, aguanta, aguanta Vale, no, está medio Ay, pero a verte esperado, cabrón Y les acaba No, 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 el farm Tú Joder Perdió todos los minos, solo me queda uno Que estamos jodidos en línea, tío Yo también hago Créeme, yo más Y la otra ahí Cabrona Me tira a torre Bueno, no, no Recuerdo, es tuyo Uy, hostias El quiteo Se me fue Se me fue No, no, no Lo iba a perder igual Así que menos mal que lo he dicho Ah Pero, ¿por qué no te pones delante? Cabrona Y te apartas para que me lo coma ¿Cómo va? Será cabrona Vamos a hacernos el bicho este, Rihanna Por hacer algo Joder, ya se lo ha hecho a mierda Vas a hacernos esto, picho, ¿vale? Ah, está puseando Bueno A ver si, está puseando Estás a Karim más abajo No A mí, creo ¿Qué dices, tío? Me ha matado No puedo Joder, otra vez Déjala ahí en la puerta Ahora voy Déjala ahí O las presos Otra vez por Ropa, joder Está añadiendo el dragón Ay, pero estos están peleando ahí arriba Pero es que yo tampoco puedo Es que Es lo malo de Ben Vamos, vamos, vamos Vamos por Katelyn Ven, ven, ven Estás sola No me jodas Tu casi Dale, dale Te haces al cubo Joder Dios, ¿cómo se ha curado tanto? ¿Es que tiene Geal o cómo coño? Nah, y se me ha ido el click Que flipas Pero, joder De repente le ha hecho la vida A Karim Bloom Joder O sea, que se ha curado más Pero más Nah, Fabio, mira Se lo podría haber hecho ahí Pero lo ha hecho muy mal El movimiento Es que hace que no puedo decir Que estaba solita en bot Me hubiéramos matado Pero no me hiciste caso Es que no me fío de ti Nah, es brome Me ha roto el corazón Me ha roto el corazón Es broma Ya tú sabes ¿Ves? Ahora se le han descensado a los pezones Joder, el otro Jajaja Hijo de puta Filipollado Jajaja Él no siquiera está en la conversación y se mete O sea Es que sí, eh Todo con tus pezones Joder Por favor Qué poca vergüenza A la mierda torre Vamos, que después de esto ganamos Hombre, yo no voy mal El early de Vayne es una puta mierda Y voy 3-1 Yo ahí lo dejo Yo voy super mal Super mal Guay Sí, voy 3-1 Bueno, metí un defam No está mal Buena mierda Pirate las armas Vas a intentar Sí, dar la torre Todo lo que podamos Ay, que lo puedo coger No podía cogerla, coño Joder, hostia lo que mete Bien, gracias Joder, y ahora el teléfono Es que si no es la puerta Es el teléfono Si no es el teléfono Mi sobrino Joder Vas a hacer nuestro bicho río Rápidamente Con cuidado, eh Que como nos aparezca Eh, guardé ahí si puedes ¿A dónde? Ahí, donde te dije antes Al empezar el vídeo Uf, están en mí ahora No, vamos Me pira bot Necesito foro Hay que pushear Las torres Nos podemos matar Coño Ay, ese agancho Qué pena No, no puedo hacer nada Porque no, pues Venga, venga Tepe, tepe Está Teemo Tengo ulti Tiene de Chimo y de Karim Hoy, no me jodas Ay, Dios, qué mierda Y como es que está jugando ahora con Clef Nunca te veo Nunca te he visto con Clef Yo me lo compré Necesito el blo de Are Está bastante roto Clef, eh Lo único es difícil de llevar y tal Y G, ¿qué hace en mid? Por favor, G No, este G es muy malo Es muy malo, es muy malo Es muy malo, eh Es que IG mata a Karim Y ya se pone con la ulti Bueno, no, si es que ya tenga gusto Z Pero vamos, G Pero G Yo estoy yendo, yo estoy yendo No, mira lo Se está haciéndolo Se está haciéndolo Oh my god No me lo puedo creer 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 What the fuck Me va a tal vener No me agarro leo Suena la que se ha leído de flipas ahí, eh Mira Tiene Brand Y que la Icin está por aquí Está llena de satas Me he caído a la puta Joder lo que me meten Dios Hay que base 6-1, coño Bien Y ahora Corre que viene Caspers Bueno Ahora le echo para atrás En una de estas No, vete, vete No Pero vete Ahora le echo para atrás Y le intenta pillar Esto pasa de mí, ¿verdad? Me ignoran Me ignoran No, ¿qué hace G? ¿Pero qué hace G? ¿What? Pero qué cojo Tengo ulti en dos Espera Voy a mid, eh? Con ulti Ok No, y pillo un día Pero mira Se en mino delante Y se en mino delante Vete a por gaitlin Y me va a ponerte En plan cuerpo a cuerpo Uy, ¿por qué tengo esto? No, no. Ay, no sé por qué lo supuse. ¿Pero qué te quiere darle básicos, tío? Ay, Dios. Y se come la trompa. Bien, bueno, bueno. Es que yo voy troll, pero ya el G me gana, el G ya está a otro nivel. Ya lo del G es un nivel superior a... Es que he pecao, hijo. El G sí que tiene los pezones tensos. Joder con los pezones, tío, tiene un problema con los pezones. Tío, me está tocando. Me está tocando. Uh, uh. Mmm. Jajaja. Eh, qué fuerte. Y Karim va full de calidad, yo creo. Empezamos con las ricasetas. Fue 2, 1, 11, Dios. 11 ayudas, ostias. Que tengo cero ayudas, cero kills y cinco veces me he muerto. Que pone, pa. Que pone. Hay que romper, hay que romper. Vamos a intentar... Espérate. Mira, mira, vienen, 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 vienen. Aquí no creo que tengan guarda, eh. Le damos. No lo siento mucho por aquí, pero... Ay, Dios. No, ese Karim mete demasiado. Me ha pillado y me ha hecho la vida. ¡Prum! En un momento. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Un saludo, Sergio. Un saludo a Adam. Y siiii. Voy a llorar, chicos. Y la killling que no se ha hecho fin infinitio todavía. Lol, ¿no? Ah, se lo está haciendo ahora, bueno. Tío, iba 3-1. Porque no tengo ni una asistencia. Ah, ¿no? ¿En serio? LOL. Ni una. No nos ayudas. Te he apuntado. Oh, pues ni me había pipo. Hemos perdido todas las líneas. Soy mala. ¿Cómo se puede? Uuuh, shiii. No, pues. Espera, ahí ponte. Ya me puse ahí. La ulti. Uuuh. Alguno dará. Si... Si todo es probabilidad. Jeje. Buenísimo. No, el corazón, el corazón, el corazón. Dios, el puto corazón. No, una seta. No me jodáis. Que os habéis comido. Os habéis comido una seta. Uff. Digo, ah, que me matan ahora. Una puta seta ahí. Había una seta ahí, la viamos todas y la pisáis. Joder. Y encima solo que la pisa a 3 porque se está riendo. Me da que sí, ¿verdad? Me da que sí. Me da que sí. Mmm. Mmm. No me tenía que arpear esta. A lo mejor me tenía que arpear ya el cetroga empírico. Pero bueno. No. Fuck. Holy shit. Eso es un... Eso es un support. Jejeje. Support full AP. Me ha quitado el gordo, cabrón. Panam pam 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 pam. Uii. Jejeje. Estamos a top. ¿Por qué? No sé, yo tengo miedo en todos lados ya. Jejeje. Coño, eh, cajón. No. Pero vente para acá. No te vayas para su... Para su... Me estoy yendo, eh. No, Casper. Oye, estáis tres contra uno ahí. Bueno. Uy. Ahí se me ha ido. Qué fin pasa. No, es que no tengo... Es que no tengo miedo. Dale, dale. Eh. Mierda, ya no tengo la ulti. Mierda. No. 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 Uf. 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 Ya no tengo la ulti. Creí que la tenía. Ella ahí. Tira la cue y digo. Bien invisible, mis cojones. Jejeje. 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 Qué malo soy con... Con Vayne. Hay que ser bueno. Para saber jugarla. No te creas, eh. Jejeje. 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 Ya estoy remontando. Ya tengo dos asistencias. Guatima para top. Eso vas a hacer Snow a la hora, verás. Como lo vas a notar. Va a ir para top. Es que Jejeje. Va full a B, tío. Bueno, si me llega para bailarín. Un poco bailarín. De que me llega. Parí, te lo entero. Voy al red. Mira, voy subido en un pollo. Anda, coño. Sergio. Pero hijo, joder. Mira que le he pingueado para que me deje el ring. Cago en la puta. Sí, ese es Sergio. Ese es Ryuzaki, sí. Ese es Nadia. Jejeje. Gilipollas eres, tío. Jejeje. Qué payaso. O soportimo. Uh, guau. Me lo ha hecho bien ahí. No, ahí me lo ha hecho bien. Ahí me lo ha hecho bien. Me lo ha hecho bien. Ay, qué partida de... Eh, puto. Ey, tienes tres ayudas ya. Tres sí. Jejeje. Jejeje. Sí, llevo tres. Qué bueno. Jejeje. Un saludo a Dyson. Un saludo, Gio. Un saludo, Gio. Dos para noches. Pero cuántas bolas tenías y no tenías casi, ¿no? Es que a este le sobran las bolas, tío. A mí no me toca las bolas. Tiene bolas para todos. Tiene una pasiva oculta, ¿no? Con Syndra. Tiene dos bolas de Machine. Jejeje. Y con las bolas agarras a los minions. Sí. Es el infernal, eh, chicos. Me da amiguito ahí, para allá. Yo voy a todo. Yo voy a más free porque jungla no hay. Es más, yo soy más jungla que el G. No, pues eso sí. Mira, tiene el rey. No, voy para allá, eh. Lo estoy yendo. Te lo gordo. Coño. Es que no sé si es porque él en realidad es malo o lo está haciendo Adrede. No, no. No es malo, hermano. Seguro que no sabe bien. No sé así. Porque si no sabe... ¡Quita, coño! ¡Quita! ¡Joder, cómo es así lo que mete! No me jodas que... ¡Wiii! Te apreté, te apreté, te apreté. No, no, tranquila, tranquila. Si no me mataba. Jejeje. ¿Cómo no? Ay, mira, mira, mira. Mira cómo me quiere. Me gustaría farmarme eso, ¿verdad? Tengo miedo... Nah, yo me voy. Estuve... Me farmeo eso, mis cojones. Nah, pues me voy a hacer la jungla. Mira que está ahí en bot. Me hago su jungla. Un saludo, Emilio. ¿Puncié eres Dark? Sí, Puncié es Dark. Jejeje. A mí también me pasa al principio. No caéis. No. Jejeje. No sé por qué soy tan troll con... Con Sandra. Te tiro el gancho, eh. Te tiro la caña. Mira, te tiro la caña. Sí, cuida ahí, cuida ahí. Vete ya. La caña. Están todos en un cero. Uno tira una caña y el otro tira unas bolas. Wow. Y otros tienen los pezones tensos, yo no digo nada. Joder. Y el otro con los pezones. Ese veis. Jaja. La niña. Quete, 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 quete. Vale, que tanqueo, que tanqueo. Vale, buena. Oh, que tenía... Vale, me he llevado bonificación. Vale, que tanqueo. Vean aquí, Gago. Que tengo la sesta que tengo. Muy buena, tío. Me parece que era una zeta. Buenísimo, valió la pena. No, la tenemos que llevar. Si no, no llevamos mi. Fran está allá arriba, así que... Eh, te gusta, amor. Eh, por cierto, Are, ¿dónde está? Ah, está. Tengo un Hellguardian todavía, podemos hacer lo mismo. Y con que... no he perdido nada o algo... Pues sí. Voy a hacer lo de la Q a la pared que es más rápida, ¿ves? Y ahora sí que me piro, pero vamos. Chao. ¡What?! ¿Habéis visto eso? Vida vida. Pero que me está jodiendo, tío. Me va al caballo con todo. ¡Ay! Se mete la hierba. Joder, a la internet me la ha puesto. Me la ha tomado por culo. Joder, a la internet me la ha puesto. 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 Vale, me piro a base dos mil y pico. Vale, perfecto. Más que... es que... hostias. Es que la sanguinaria es la sanguinaria. Sanguinario... hombre, es que tanques no tienen, ¿no? Es que tanques no tienen ninguno, además. No. Yo no me pillo a sanguinaria. Me pillo a sanguinaria. Ya, pero no, no. Me meto muchísimo. No, es que si tuvieran tanques me pillaba el rey arruinado. Pero como no tienen tanques, pues prefiero sanguinaria. No, yo me haría sanguinaria con ese team, ¿eh? Sí, sí. Por eso mismo, sí. Lo mismo pino. Joder, una seta aquí. Me cago en el rotmum por eso. No va a ser que me... What? Dios, qué asco, tío. Una puta seta de mierda. Dios. Fuck. Mierda me da. Mierda me da. Diablo. Mierda. Dios. Cuando salga... Ahí, ese 3. Me gustaría farmearme en mi jungla, pero... Pero como que no, ¿no? Exactamente, como que no. Es que no hay wards por aquí. Bueno, aquí hay uno. Voy a tirar TP aquí, ¿eh? Cuando salgo. Le estoy diciendo que mi support no pone wards porque te reviento, ¿eh? Chaval. No hay que le dices a mi support, ¿eh? Por favor. Ch. Te joder. Ch. Salud. Te kill yo la vida, ¿eh? Gracias. Jesus. Veo para el blue. Mana dragón. Ah, varón, querido. Bien. No comenzó al respecto. Igualito, ¿eh? Guau. Igualito. ¿Era esto el que lo hacía? Bueno, pero de verdad. Joder. Has visto que... A mí me llaman... Existe el encantador de perros, pero yo soy el imitador de perros. Joder. Sí. Para con las bromas malas, así que... Y el hablador de pezones también, porque joder. Llevo este puto día hablando de pezones, tío. De los de panda, eso sí. Solo los de panda. El cantador de pezones. Vale. Eh, por favor. Vamos a concentrarse en la partida. Loco. Vámonos, pandilla. Ya que no se vea nadie y... Vale, vale. Ya veo tres espaldas. Vale, perfecto. Ahora sí que voy. Que te ayuda. Espérate que bien. Voy con G, voy con G, chicos. Estoy con G. Tú puedes, tú puedes. Otro más. Hostia. Vamos a medio, vamos a medio. Vamos a medio. Y me como una zeta. Y me como una zeta. Venga, chaval. Pero que me estás contando, tío. Vale. Vámonos a base, vámonos a base. Tío, pero que me estás contando, macho. La puta ulti de Kidling, tío. Me mete, joder. Se te tiene dos y pico. 45% al daño. Pues nada, pues... Pues chao. Pues la puta zeta de Timo. Es que... Uy, que mierda. Puto Timo. Os lo he dicho. Voy con G. Que mierda. Oh, como lo sabía, Oli. Oli. Fucking waiting. Help me. No. Help me. No, joder. Esa QD3. Quería pillar al guarda. Quería pillar mi guarda. Quería pillar mi guarda. Te gusta mi guarda, eh. Ya. Viense. Viense. Guau. ¿Has visto cómo corre, tío? Guau. ¿Pero lo has visto, tío? Sí, sí, sí. Pero que... Tío. Parecía un fórmula 1. Pero que me estás juntando, tío. Parecía Fernando Alonso, tío. No me tocan los huevos. Pero lo has visto, tío. Parecía Schumacher en su carro, tío. Tío. Joder. Pero que me estás juntando, tío. Y eso que he hecho Flash y la Q, y tenía. Y encima soy Vayne. No, es que no quiero ir con G. Ven, 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 pírate. No, es que no puedo seguir. Nos tiran, eh. Pues sí. Yo no puedo defender contra tantos, jefe. Ah, yo voy, pero es que... No puedo defender contra... ¡Oy! ¡Hostias! Estoy yendo, ¿vale? ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Pandita! ¡No hay puto Kony! El throw, el throw. Venga, el throw. ¡Hace el throw! Venga, otro. ¿Cómo te hace Kaylin? No... Eh... ¿Ha estado quieta? Todo el tiempo. No, es que... No... ¡Wow! Ya entiendo por qué no le habían metido daño. Se tiene Raduin la Kaylin. La Kaylin es buena, eh. Mala. No sé si... De manos era bueno o no. Pero por lo menos de cabeza sí. De cabeza sí. Pero si está quieta siempre. De que cabeza. Bueno... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Klaylin! ¡Enséñale cómo se...! ¡Joder! Vale, no has jugo. Vale, no. Aguanta 10 segundos. Ya salgo. No, no. Métete y... ¡Termina! Pues ha terminado. No... Aunque mueras, da igual, da igual. Piensa que tiene la pasiva. Ahora ya no. Tengo Ángel. Me lo he dado cuenta, que ya salgo. Joder, ahora ya la he puesto. ¡F饅了! ¡Ya salgo! ¡Para fidearla! ¡Déjame fidearla! ¡Déjame fidearla! ¡Déjame fidearla! ¡Ven aquí! ¡Te fideo! Bueno... Yo voy a todo... Ya se puede decir. ¡Mis minions! ¿Why what the fuck? Tío, ¿te imaginas que a partir de este punto remontaremos? Me da mi que no. No me da muchas gracias, pero me da mi que no. Te hagas y split push y no aporta nada al equipo, pues te hagas split push y se abre. Y el Timo. Timo, 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 no aspiran. Otra Zeta, coño, las putas Zetas, en serio, tío. Adiós, Jim. Espérate, que había otra Zeta ahí. Vamos, no me jodas. Dios. Vamos, equipo, vamos. Espérate, ya me pillo el ángel. No, 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 no. Vámonos, vámonos. Venga, que esto te ha ganado, mire. Pero es que puta que idlin, tío. La he echado para atrás por ti. Venga, que coño voy a hacer si no. Tío, 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 tío. Pero que me estás contando. Tío. Tío. Pero que me estás contando, colega. Pero macho. Mira, ya me pueden matar. Joder, tío. Pero no me jodas, tío. Qué risa. Pues nada Bueno pues Esto la subo Porque no se Porque me ha encantado ese 3 Y ese Así que Ah Te ha gustado Verdad Si la verdad que si Voy de nuevo con 3 Me ha encantado Así que nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado like Si no os ha gustado Dí like Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y ya sabéis que hay una campanita Muy bonita Al lado del botón de suscribirse Darle chicos Darle